Posada El Castillo Un lugar para disfrutar en familia Si visitas la isla de San Carlos y buscas un lugar donde hospedarte no dudes en venir a Posada El Castillo un lugar lleno de confort y comodidad para ti También la Posada El Castillo te ofrece las mejores habitaciones Confort para tu descanso En Posada El Castillo puedes disfrutar de una excelente piscina tipo jacuzzi para niños y adultos La mejor tazca y discoteca que encuentra en la isla de San Carlos está ubicada en la Posada El Castillo donde podrás disfrutar las excelentes bebidas tanto nacionales como internacionales Para reservaciones a través de los números 0416 363 8952 o el 0416 378 4614 Posada El Castillo Atención, comodidad y confort Posada El Castillo El Castillo En Posada El Castillo